en La Plata. Finalmente cayeron dos menores de edad que fueron atrapados cuando intentaron robar el geriátrico Itatí, allí en La Plata. Fueron detenidos por la policía, los llevó a la comisaría, previo reto. Son menores, son chicos, son chicos. Los delincuentes no fueron retirados por sus padres. Terminaron en una institución de menores. Ya son rateros conocidos de la zona por los vecinos y la policía. Triste, ¿no? Triste, porque son chicos muy chiquitos, fíjate. Y entraron a robar a un geriátrico. Dos menores andaban dando vuelta por el hogar y tipo 10 y media de la mañana cuando voy a una de las cocheras los encuentro trepados a uno de los talleres queriendo robar herramientas. Como el portador se cierra en forma automática, a los 15 segundos quedaron adentro y bueno, no tuvieron más que esperar la policía y los llevamos de paseo a la segunda. ¿Cómo fue su reacción, la reacción de estos chicos? La reacción de los chicos, nada, mucha risa, falta de interés, no me querían decir ni cómo se llamaban, ni cuantos años tenían, se reían todo el tiempo, se burlaban todo el tiempo. Como que ya estaban acostumbrados a esto. ¿Y cuando llegó la policía? Cuando llegó la policía cambiaron de actitud, se sacó la capucha, uno de los que estaban capuchados, se sacó la capucha, bajaban la cabeza, el policía los conocía, así que ya sabían de qué se trataba, sabían quiénes eran, otra vez ustedes, siempre lo mismo, los revisó, les sacó sus pertenencias y bueno, aparentemente es rutina para ellos. Tanto para la policía que los conocía como para los chicos también ser detenidos por la policía. Sí, sí, para ellos ha sido un viaje más, la rutina es la de siempre, van a la comisaría, esperan a los papás, si los papás no llegan a un lugar de transitorio, en el transitorio no van a buscarlos y pueden ir, es así. Vemos los videos que son chicos muy chiquitos parecen, ¿de qué edad es más o menos? Sí, la apariencia eran de 10, ellos dicen 13, como al no saber, no se acordaban su número de documentos, uno no sabía el número de documentos, el otro no sabía si tenía documentos, no pudimos determinar bien la edad, pero acusaron 13 años, aparentemente cuando vean los videos van a ver que decía más de 10 no le das.